Este martes 1 de diciembre se está cumpliendo, se está cerrando un ciclo, el del segundo año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y está arrancando el tercero, el tercer año, abriéndose pues un ciclo más de un gobierno que llega con números históricos, con promesas muy concretas, 100 compromisos del presidente López Obrador hoy por la tarde, el presidente en Palacio Nacional a las 5 de la tarde rendirá un informe sobre lo que se ha conseguido en estos dos años de su administración. Llega el presidente López Obrador con un país golpeado por la pandemia mundial de COVID-19 es una pandemia que tiene afectados prácticamente a todos los países en el mundo, unos más, otros menos unos a partir de sus condiciones sociales, de su población, de las condiciones de salud, de las afectaciones y de las implicaciones culturales, en fin, con todas sus complejidades México no ha escapado a ese escenario mundial de afectaciones y en México localmente evidentemente ha habido cuestionamientos en todos sentidos al manejo de la pandemia de COVID-19. Hay opiniones divididas por supuesto, algo absolutamente normal sobre los resultados obtenidos hasta ahora, que son en términos generales 100 mil muertes y más de un millón de contagios y un pronóstico de una caída económica más menos del 9% este año. De acuerdo con distintos sondeos, todos por supuesto con su metodología, con quienes los impulsan, etc. Pero en general, si sacamos un promedio, los sondeos indican que en México faltan algunos resultados y que se han avanzado en algunas cosas muy concretas. ¿Dónde faltan resultados? Bueno, a pesar de que el tema de la corrupción es un tema muy bien calificado en lo personal para el presidente López Obrador, no es un tema que está muy bien calificado en el desempeño de todo el gobierno por los casos y los personajes cercanos al gobierno incrustados en Morena y en la Cuarta Transformación, que están más identificados con temas de corrupción que con temas de transparencia y de hacer las cosas diferentes. Hay cuestionamientos también al tema de la transparencia y al tema de la austeridad. Hablábamos recientemente de los contratos que desde la Comisión Federal de Electricidad, desde Pemex, desde el propio gobierno federal, se han saltado los procesos de licitación y han sido entregados directamente cuando es algo que el gobierno pasado, concretamente el Enrique Peña Nieto, pues abusó de la figura hasta el punto de una corrupción insultante y se dijo que eso se iba a desterrar por completo para establecer y hacer lo que la ley mandaba, pero se ha hecho todo lo contrario, por lo menos en lo que tiene que ver con las asignaciones de contratos por invitaciones directas. Algunos sectores también, algunos sectores también, que estaban muy ilusionados con que los cambios se dieran de manera rápida e inmediata, comienzan a mostrar el desgaste natural del paso del tiempo, del ejercicio del gobierno y comienza a haber desilusión. Sin embargo, en general, el presidente López Obrador, de acuerdo a estos ejercicios de sondeo, está cerrando su segundo año de gobierno con una aprobación promedio del 60%, promedio. Algunas encuestas dicen más, algunas encuestas dicen menos. En general, nuevamente citando estos sondeos, pero también citando estos ejercicios, algunos son diarios, algunos son semanales, otros son mensuales. El presidente López Obrador está bien evaluado en términos generales aún. Desde el punto de vista personal, es decir, en lo individual, es visto como un presidente honesto que se preocupa sobre todo y primordialmente por los que menos tienen, no abandona su discurso de primero los pobres. Sin embargo, hay también un sector importante de la población que considera que hay temas como la seguridad y la economía que no han dado resultados. La seguridad en general y en particular el tema de feminicidios es algo que el presidente tiene muy mal calificado, él y su gobierno, las dos cosas. ¿Hay logros claros y contundentes? Sí. Sí, sí los hay, aun cuando se pudiera tener una opinión distinta al desempeño general del gobierno. Es difícil, es complejo en un país tan polarizado y hablar de un gobierno que todo lo lleva a la polarización, que todos pudiéramos estar de acuerdo. Por supuesto que hay quienes no están de acuerdo. Habrá quienes digan que no hay absolutamente nada que celebrar, ni que reconocer. Y habrá por el contrario quien digan que hay muchísimas cosas importantes, como aquí nos comentan algunas personas que nos escriben, amigos del auditorio, la eliminación del fuero presidencial, la eliminación de las pensiones a los presidentes, el que se haya abierto los pinos, el que el presidente no use el avión presidencial. Eso para mucha gente significan cosas únicas, que han roto paradigmas y formas de ser del presidencialismo. Y hay quienes consideran que se tratan exclusivamente de figuras de propaganda, pero que en el fondo no resuelven nada. Son posturas. Ahora, revisemos casos concretos que sí tienen resultados que podría decirse afectan a una mayor parte de la población de manera positiva. El combate a la evasión fiscal, por ejemplo, es algo que sí se puede considerar como un logro contundente porque significa la recuperación de ingresos tributarios de dinero que de otra manera se estaba fugando del país o terminaba en manos de empresarios que con el poder económico que tenían contrataban a estos despachos que conseguían con donaciones de impuestos o sencillamente no pagarlo. Y eso significaba una completa inequidad respecto a quienes sí pagamos impuestos, pero no teníamos el poder económico para contratar los despachos para evasión que ellos contrataban. Así que eso, el combate a la evasión fiscal, el haber acabado con la condonación de impuestos en general y en particular a las grandes empresas, sí puede y debe considerarse como un logro contundente porque está la contundencia de la medida, pero sobre todo el impacto que tiene porque es la recuperación de miles de millones de pesos que el gobierno ha logrado obtener. Cosa distinta, por supuesto, es a dónde y cómo se aplica ese dinero. Pero el hecho mismo de acabar con la evasión fiscal a ese nivel es algo muy importante. Dos, el aumento al salario mínimo. La cuestionada política del incremento gradual del salario mínimo anunciaba que si se hacía como lo impulsó el presidente López Obrador sería una catástrofe económica porque desataría una burbuja inflacionaria incontrolable. Son dos años de incremento al salario mínimo. En el 2019 fue de 16%, directo al salario mínimo. Este año fue de 2000, en el 2020 fue de 20%. Se está estudiando de cuánto será el incremento para el próximo año en un escenario completamente adverso. Actualmente el salario mínimo en México es de 123,22 centavos. Muy lejos todavía del umbral de satisfacción de las necesidades básicas de un trabajador que gana esto. Pero si no se hubieran aplicado los incrementos y se hubieran dado al ritmo que veníamos bueno, pues esto sería todavía más dramático. Por tanto, aunque muy poca gente gana el salario mínimo la referencia del incremento sí es importante sí afecta a la mayoría de la economía, sobre todo los que menos tienen y por eso se puede considerar como otro logro tangible, concreto. 3. Ha sido en general un gobierno austero y ha tenido en general un correcto manejo de la macroeconomía. Se ha reducido sustancialmente el costo del gobierno a partir de reducir incluso al borde de la crítica el tamaño de la administración pública y numerosos puestos administrativos cancelando subsecretarías, servicios, etc. Insisto y subrayo al punto de la crítica porque en algunos casos se ha considerado que se han tomado decisiones incorrectas a partir de un mal diagnóstico y ha tenido un detrimento en el servicio que presta el gobierno. Pero en general ha habido una política pues de reducción de costos del gobierno. La macroeconomía podría decirse se puede medir a partir de que en general en general ha habido estabilidad monetaria en un momento de una gran convulsión financiera en el mundo el peso podría estar peor de lo que está y no estoy diciendo con ello que esté muy bien a pesar de que el presidente lo diga. La verdad es que el presidente no dice que el peso si sufrió una devaluación importantísima del orden del 20% desde que tomó él el gobierno. Sin embargo podría ser peor y su gobierno ha tenido la virtud de respetar las decisiones de la política monetaria del Banco de México y eso es bueno. También el control de la inflación que es una iniciativa del Banco de México. Vamos, si bien es algo que ha conducido el Banco de México el presidente ha tenido y se ha guardado la tentación porque la llegó a tener de meterle mano a la política financiera y monetaria del Banco de México. Esas son las cosas que podríamos decir concretamente por el impacto que ha tenido si ya se pueden lograr o se pueden hablar de logros consolidados. Hay muchas cosas que están en curso. No se puede hablar de que la refinería de Dos Bocas es un logro porque está en proceso. Falta que se termine falta que se termine en tiempo que cueste lo que dicen que se te iba a costar y que funcione. Lo mismo con el aeropuerto Felipe Ángeles lo mismo con el tren Maya lo mismo con el tren Transísmico lo mismo con el tren México-Toluca lo mismo con todas las cosas que el pregobierno del presidente López Obrador ha iniciado en materia de obras por ejemplo de infraestructura. Ha habido ocurrencias. No cabe duda que la rifa del avión presidencial es sin duda una de las ocurrencias más excéntricas del presidente López Obrador y no obstante ya anunció que para el próximo año habrá una rifa más grande todavía que la del famoso avión presidencial que ni se ha rifado ni se ha vendido sigue costando un dinero al tenerlo nadie lo usa pero ahí está. En el inicio de la fase más delicada de la pandemia el presidente López Obrador era cuestionado por no detener sus giras y poner en riesgo su salud a lo que respondió con las estampitas religiosas de que los detente lo protegían. Esa sin duda es la declaración de este año que habla pues de la personalidad del presidente López Obrador al tratar de responder temas centrales y fundamentales como el tema de la protección. Ha habido pues al final de cuentas todo y de todo. El presidente López Obrador está convencido de que el país está lleno de lleno metido en un proceso de transformación histórica y que a pesar de los esfuerzos de sus adversarios conservadores por impedírselo sostiene que no dará un paso atrás y aunque lo niegue encabeza a él el esfuerzo de su partido y de su movimiento para que en las elecciones intermedias del próximo año su partido Morena obtenga y su gobierno claro la mayoría de diputados en la Cámara de Diputados pero además obtenga el mayor número de triunfos en las 15 gubernaturas estratégicas que están en juego para el próximo año todo de cara a otro momento decisivo el referéndum para decidir si se queda o no en el gobierno esto es a muy grosso modo por supuesto muy grosso modo un análisis de lo grosino y